Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a estar hablando de 5 aceites que te van a ayudar con el crecimiento de tu cabello. Bueno, o del pelo de tu ceja, del pelo de tus pestañas, etc. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que yo siempre ando en cabello, en que el cabello esté bonito, en el crecimiento, etc, etc. Entonces, me di a la tarea de investigar de aceites que ayudan con el crecimiento del mismo, ¿verdad? Porque hay gente que a veces me dice, ah, es que tengo el cabello que no me crece o me crece lento y tal y cual. Entonces, uno necesita darse una ayudita. Entonces, hay gente que no le gusta tomar pastillas, porque, ¿verdad? Hay pastillas que te ayudan con el crecimiento del mismo, pero hay gente que, mi amor, dice ese método, ¿no? Así que búscame uno más naturalito. Entonces, yo les traigo el día de hoy cinco aceites que te van a ayudar con el crecimiento del mismo. Así que, en primer lugar, tenemos el aceite de romero. Este aceite realmente es muy eficiente a la hora de estimular lo que es el crecimiento de tu cabello. Entonces, lo que tienes que hacer es agarrar cinco goticas de ese aceite y mezclarlo con una cucharada de aceite de oliva. Y esto, mi amor, usted se lo pone en el cuero cabelludo y se lo deja allí. Bueno, obviamente te das tu masajito, tu cosa, ¿verdad? Y te lo dejas allí, digamos que durante 20, 30 minutos y ya después te lavas tu cabello. Esto, señores, ayuda, estimula el folículo, la cosa, mi amor, que ese cabello va a crecer. En segundo lugar, tenemos el aceite de aguacate. Este aceite es rico en ácidos grasos, en antioxidantes y en biotina que refuerza lo que es el tejido del pelo. Lo que vamos a hacer es agarrar tres goticas de este aceite y la vamos a combinar con aceite de lavanda. Obviamente, un poquito nada más. Esto, obviamente, lo mezclamos y no lo vamos a aplicar en nuestro cabello. Esto nos lo vamos a dejar por cinco o diez minutos. Y ya, por supuesto, de allí sigues con tu rutina de lavado normal. Y el número tres, el aceite de argán, que para mí es como uno de los más famosos. Este aceite, digamos que contiene nutrientes que son como súper poderosos porque van a ayudar a combatir lo que es el daño externo en tu cabello, la contaminación, la polución, lo que es tinte, el daño que le hace el tinte a tu cabello, las planchas, la secadora. Bueno, o el secador porque eso suena como a la secadora de la ropa. También te va a ayudar, digamos que a combatir los daños que te dan el tinte, el color, los rayos UV. Este aceite realmente previene lo que es la sequedad y el adelgazamiento de la hebra. Ustedes no ven que a veces uno dice, ah, yo tengo ahora, la hebra como que me está saliendo la más finita. Bueno, este aceite te va a ayudar con ese punto. Ya que realmente el aceite de argán tiene un alto contenido de vitamina E. Y ustedes saben que la vitamina E es bastante beneficiosa a la hora, mi amor, de hablar de nuestra melena, de nuestras cejitas, de nuestras pestañas. La número cuatro, señores, es el aceite de sésamo. Este aceite contiene muchas vitaminas, minerales y ácidos grasos que protegen al cabello de lo que es la pérdida de humedad. También de lo que son las roturas, las caídas, el adelgazamiento y daños externos al mismo tiempo que le va aportando a nuestro cabello lo que es brillo y suavidad. Y ya para finalizar, señores, el quinto es el aceite de almendras. Este aceite es una fuente rica en vitamina E. Y si lo combinas con aceite de almendra o aceite de almendra, señores, esto es como una bomba fabulosa para el cabello. Porque al mismo tiempo que te va a ayudar a que tu cabello empiece a crecer, también te le va a dar fuerza. Y también, señores, una cosa que me parece súper importante es que va a ayudar a evitar lo que es las puntitas abiertas. Esas horquetillas antipáticas que a ninguna nos gusta. Pues este aceite va a ayudar a que nuestro cabello sea menos propenso a que se nos abran las puntitas. Así que bueno, allí les dejo cinco aceiticos que realmente van a ayudar a nuestro cabello. Es una forma mucho más natural. Si usted no quiere tomar pastillas, si no quiere inventar haciendo brebajas y cosas de esas, pues lo más fácil son estos aceites. Usted se lo aplica, se lo deja allí un ratito y ya luego sigue con su rutina de lavado, cuidado, etc. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Cuéntenme si ustedes usan algunos de estos aceites. Díganme qué tal les ha ido. Si conocen algún otro aceite que ayude a crecer y fortalecer el cabello. Déjenmelo en los comentarios. Si quieren que hable de algún otro video relacionado con este tipo de temas, déjenme en los comentarios también. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.